Tomados de confieso Pero esta vez perdido de maestro Y sentado wey Sentado, ¿sabes lo que difícil que es cantar sentado? Bueno, siguiendo Bueno, yo ni canto bien Pero normal, a ver Recuerdo tu gran foto en la libreta De aquel proyecto hecho en diciembre Sonreo al descubrir tus mil maneras Para quererme Hoy como cada día te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escuchar mi expo de rejuve Corrigiendo cada enmendadura Y oré porque tu voz no está en el aula Reí porque educaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe en cada esquina de mi ser Y cómo no Si eres mi todo Y cómo no Los buenos días se vuelven más fríos Y siento que me hablas cada día Y siento que es con mi chica En cada clase Hoy como cada día te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para recitar poemas de tristeza Sentado, escuchando con atención Y oré porque tu voz no está en el aula Reí porque me educaste Reí porque me educaste con todo tu ser Eres una mezcla que me agarra el alma Y rompe en cada esquina de mi ser Y cómo no Y cómo no Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe en cada esquina de mi ser Y cómo no Y cómo no Si eres mi todo Y cómo no Música